Vamos a hacer un hechizo para Tratar de invocar un espíritu ¿Por ahí? Me voy a cambiar ¿Qué? ¿Quiere que abrir la puerta? ¿Escucharon eso? Hola a todos y bienvenidos a una investigación paranormal En donde estamos todos los de la sociedad de las pesadillas Vamos a investigar una máscara japonesa Que supuestamente te permite ver espíritus Prepárense, butana, pónganse cómodos y vamos a empezar ¿Alguien más quiere abrirlo para...? Yo A ver, Andy, ¿quieres abrirla? Sí Ok Sí, estoy nerviosa Oye, viene bien empacada Pues es que es para contener al demonio ¡Está increíble! Y Andrade agarrándola aquí ¡No! Es una máscara súper tradicional japonesa Que ve muy padre La puedes poner de decoración Sí, de hecho es para eso Bueno chicos, por si no nos conocen De este lado tenemos a Andy La visual del grupo ¡Hola! Y luego de este lado tenemos a Renata La chica matemática del grupo Y de este lado tenemos a Ray Está en su canal Entonces supongo que la conocen Es la capital Es el personaje principal Usualmente no cae bien Pero bueno Y luego aquí tenemos a Pato El niño de la sociedad de las pesadillas Y luego de este lado tenemos a Clau La main dancer del grupo Así como main dancer, no sé Y bueno, soy yo, Gera, el homosexual del grupo Y el vocalista principal El vocalista principal El vocalista principal Esta máscara Pues la verdad es que nadie sabe exactamente Qué tan vieja es Como vieron en la caja Viene con muchas cosas japonesas Pero esto me lo mandaron de Reino Unido Entonces no estoy muy segura De dónde viene en sí Pero la persona que la tiene Dice que él estaba jugando con sus roommates Había como cosas paranormales Que le estaba pasando en su departamento O lugar donde vivían Pues estaban buscando algo Que les permitiera saber Si sí había algo en la casa Entonces hicieron un ritual En esta máscara Para ver si esto les permitía Poder ver espíritus Y ver qué es lo que estaba con ellos Y lograr encontrar la manera De como No sé si el plan era convencer De que se fueran La usaron en un ritual Para que a través de los ojitos De esta máscara Que era de decoración Pudieran ver a los espíritus Y al parecer Como que funcionó ese día Pero después el chico Que la tenía Que era el dueño Decía que él Siente que ahora Él ya puede ver espíritus Por haberse puesto la máscara Y que pues por eso Quería deshacerse de ella Así que ahora está con nosotros La agarramos Y la recogimos Pues era como Una máscara normal Que compró en algún lado Ajá Y le puso un ritual No se me ocurriría a mí Ver a una máscara decir De que voy a meter un ritual Para poder ver Yo no sé quién les dijo Porque contrataron ayuda Eso es todo lo que tengo O sea Contrataron ayuda de alguien Que les dijo Hay que llegar a hacer Nosotras la ayuda siempre Llegamos y decimos Así contratas A mí como Ghostbusters Sí Total Pero malos ¿No? Porque embrujaríamos cosas Sí Ok Clau ¿Tú qué opinas? ¿Ya la tocaste? ¿Ya la viste? No sentí nada Sí se me hace como de buena calidad Como ya dije Está pesadita Y me gusta el diseño Ahora tengo mis dudas Porque yo pensé Que si te la ponías Como que a lo mejor Veías algo Pero ya ves que Al tipo de la historia No le pasó en el momento Sino después Pero no te preocupes Tenemos que luego reportar I got you Hoy lo que vamos a hacer Es invocar espíritus Para poder verlos Con la máscara Muy bien Más emocionada No, sí tengo miedo O sea La máscara Está como activada Sí, la máscara ya viene del ritual Nunca la limpiaron Yo estaba muy bien Hasta que dijiste Invocar espíritus ¿Cómo planeas invocar espíritus? Tranquilo Porque me puse a investigar Con mi libro de Salem Y dice ahí Cómo tener Como el fantasma Atrapado en la vela O sea, para que al apagarla No sea algo que se venga con nosotros Ni se quede Ok, gracias Sí, porque eso es muy peligroso Sí Yo vine con protección Sí, yo también traigo protección Creo que todos Traemos un poco de protección Yo no Pero no te preocupes Clau Vas a estar atrapado en la vela Yo sí traigo protección ¿Trajiste protección? No, ya sé Ah, ya sé Bueno Es un amuleto Ok, excelente Es su host bando de K-pop Mi protección es mi marido Nunu Literalmente Excelente Traigo cuatro pulseras Anillos y collares Excelente Y jera trae Yo traigo pillanes Es un llamero de su host bando Excelente Él me va a ayudar Va a ayudar más que todas tus cadenas Estamos preparados Y esta noche Vamos a hacer La investigación De la máscara maldita Vamos a hacer un hechizo Para tratar de invocar un espíritu Antes de esto Reyes nos dio Estas cositas Que se ven raras Ya me dijo que es sal negra Para protegernos Entonces no se preocupen Entonces ya tenemos aquí las cosas Y vamos a empezar Velas Tenemos el espejo Tenemos agua Nada más necesito Antes de empezar Ponerle esta sal La voy a atrapar Lo que sea que contactemos En la vela Entonces al tener la sal ahí Y esta sal que es extra especial Pues esto queda atrapado Chequé, rechequé Ultra chequé esto Entonces no se preocupen Aquí vamos Supuestamente con esto Ya invocamos a un espíritu Oh my god Que wow Ya debes empezar a poder Escuchar cosas Y esa spooky stuff Oh my god 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 Pero quiero comer A ver A ver Pero es alguien Es alguien arriba Es alguien arriba No hay arriba Es el mismo piso Es el mismo piso Más de que quiera Es el mismo piso Es alguien que cae arriba Es que estaba moviendo una silla Guado Es el último piso Pero si se están escuchando cosas Pero si se están escuchando cosas Pero hay que ponerla Spiritbox Ustedes lo sintieron Sí Ustedes lo sintieron O sea Nos soltamos la mano Y se sintió una vibra rara Me dio como Escalofríos Me dieron Se prendió sola la spiritbox Está prendida Pero ahorita se les va a sonar Se los juro No Si no lo habían escuchado No, no, no Se prendió la spiritbox sola Acaba de preguntar Se prendió sola Ya, Pato fue preguntar Que no es el mismo No, no, no Qué fuerte Esto está muy fuerte Ok, tenemos la greed Que cuando la pones Si algo pasa Va a haber movimiento Tenemos la spiritbox Dicen que el ruido de ese tipo Que se llama ruido blanco Ayuda a escuchar voces Y la comunicación con espíritus Pero recuerden Que en el hechizo Gracias a la sal Y encima de todo Esta sal Está cargada Esta sal Es de protección Ajá Está atrapado Lo que está aquí está Está atrapado en la vela Aparte Lo que escuchamos Solo fue como enseñar No sabemos si es malo Podemos preguntar Ok Ok Vamos a hacer la primera pregunta El péndulo Queremos establecer comunicación Con alguna entidad Que esté aquí entre nosotros ¿Podemos establecer comunicación contigo? No Está temblando Está temblando entre Pero muchísimo Ajá Nunca se queda así ¿Verdad? Siempre se queda fijo Siempre se queda fijo Ajá ¿Alguien más de nosotros Puede establecer comunicación contigo? Nunca quiere hablar contigo Pero es mi abuelito Ando dándole todo Nunca sale todo de enseguida No Ok No quiere O sea, no quiere ¿Hay algo que podamos hacer Para poder comunicarnos contigo? Pero si sale otra vez No vas a estar Maybe Tal vez Ay Ok ¿Qué podríamos hacer? Hala ¿Qué pasó? Escucho Todavía estamos cerrando A abrir la puerta ¿Verdad? Estoy súper crítica ¿Nos puedes decir ¿Qué es lo que podemos hacer Para comunicarnos contigo? No nos quiere decir Pero si hay una manera De comunicarnos Pero no nos quiere decir Si usamos la máscara ¿Te mostrarías a nosotros? Bro Tú la usas, Ángel Ay, qué nervios Ay, 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 ay! ¿Qué pedo? Mi loco Baby Ok, vas a mix Oh, Rey La es mi primer tributo ¿Tienes que darte el espejo? No, pero asumo que los espejos como son portales, otras cosas, esto ayuda. Qué miedo. Ok. No veo nada diferente. ¿Puedo tratar? Sí, claro. Quiero decir que estas velas yo las he usado ya varias veces y nunca se consumen así de rápido. No se debería de quemar tan rápido. De hecho, la llama está muy viva. Está muy viva y eso que tenemos el aire prendido y todo. O sea, como que veo reflejitos brillantes en los lados, pero no veo nada. ¿Estarías dispuesto a abrir comunicación con nosotros si lo hiciéramos mediante las cartas? ¡Sí! ¡Lo logramos, Pata! ¡Muy bien! ¿Y yo no tengo la máscara con esta, Kata? Sí. Que alguien traiga la máscara en todo momento para ver si ve algo, siente algo. ¿Quién no lo ha probado? ¿Quién no lo ha probado? Yo no lo he probado. A ver. Ok, queremos saber si hay un espíritu entre nosotros. O sea, pero sí hay, ¿no? Porque no está contestando. Sí, sí, o sea, ¿quieres decir si hay muchos o si quieres decir si hay solo uno? Quiero saber... ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? O sea, hay más de uno. Sí, queremos saber si hay múltiples espíritus. Ok, diablo invertido significa sí. Salió un diablo. ¿Escucharon eso? Sí, lo escucho extraño. ¿Qué es eso? ¿Qué escucha? No sé. ¿Se escuchó por allá, Jaravolté allá? Y salió el diablo, eh. Y la máscara está en forma de eso. Pregúntale si es bueno o si es malo. El espíritu con el que nos estamos comunicando, ¿tiene intenciones buenas? Ok, casi se cae. Esa es no. ¿No tiene intenciones buenas? No, es sacerdotisa invertida. Y esta representa una falta de espiritualidad también. Entonces es alguien que no está contento de que lo hayamos... Llamado. Llamado. ¿Estaría dispuesto a mostrarse a alguien de nosotros con la máscara puesta? ¡Wow! Ok, esta es una lectura un poco extensa, Doh. Es un... Depende porque... Cinco cartas. Sí, no, no, sí, tal vez. Por un lado... Se prendió más la spirit box, ¿vieron? Sí. Oye, sí se está subiendo de repente. ¡Wow! Y cuando... Y cuando Pato lanzó cinco cartas. Sí, exacto. ¡Oh! ¡Pata! Sí, está escuchando. Escuchando. Y es el corte donde no hay nadie. ¿Puedes mostrarse allá de que no hay nadie de nuestra... No, 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 no. Claro, puedes pasar a vivir. ¿Verdad? Ahí en el siguiente. ¿Ves algo? ¿Sientes algo? Fíjate que, o sea, si siento una vibra... ¿Rara? O sea, es que usualmente cuando hacemos estas investigaciones, yo no siento nada. Pero esta vez sí, ¿verdad? Pero ahorita hay algo en el ambiente, ¿sabes? ¿Verdad? Yo también. Pero es que aparte, en este cuarto se están escuchando cosas de aquí, no ha habido nadie en el momento. No. O sea, pero que sí, una vez que es escalofríe, es escalofríe. ¿Sí? ¡No! ¿Es escalofríe? Siento que no veo algo, pero cuando te la pones, se siente una vibra bien rara. O sea, se siente como escalofríos. Sí, ajá. Es aquí. ¿Hay algo aquí entre nosotros? ¿Hay algo que nos quieras decir? Ay, Dios. Sí, ¿verdad? Como que responde. Amigos, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué no está hablando con nosotros? ¿Por qué? La respuesta no les va a gustar. A ver. Vamos. Ay, qué miedo. Escucha. ¿Qué no te pasa? 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 No, no. ¿Y ve las velas cómo están? ¿Qué es eso? Las velas se murieron. Son como en la mesa. Tengo mucho miedo. La lectura dice que la única forma en la que va a hablar con nosotros es si Andrea se pone la máscara, entra sola a ese cuarto y se queda ahí. ¿Pero por qué Andrea? La carta de la emperatriz representa a Andrea. ¿Por qué? Como ustedes dijeron al inicio del video, la visual del grupo. Aparte, el arcano personal y el alma de Andrea es la emperatriz. La carta del mago solo indica que no cree que tenga Andrea la voluntad para hacerlo. La carta del ermitaño indica que lo tiene que hacer sola. La carta de guianza indica que él está dispuesto a enseñarte lo que quieres ver. Y la carta de la justicia dice que es lo que él pide. Es lo opuso. Pero yo nada más. Si me asegura que no me va a hacer nada, entro y me pongo la máscara. ¿Depines la? ¿Qué no? O sea, que no me sacaron las velas. ¡Se apagaron las velas! No, eso está bien creepy. Te hay que mandar un brazola. Ok, ¿puedo ir yo con ella? No, quiere ir sola. A primero le voy a hacer algo. ¿Qué no? Riva, estoy preguntando si Raiza puede ir contigo. Ok. O sea, sí me dio un sí o un no, pero quiero saber cuál es el veredicto. No. Dice que por un lado estaría bien porque siente que Raiza es la que sabe de estas cosas, pero por otro lado dice que... ¿Qué es lo que yo? Ahorita estoy diciendo que porque tienes miedo y ansiedad y eso me parece bastante placentero. La carta de la luna representa miedos. La carta del mago inverso representa falta de aptitud y el mundo representa la plenitud. Habla de que Raiza ahorita no tiene tanto miedo como tú. Es que nunca tengo tanta miedo. Es que yo sí estoy temblando. Va a preguntar que si quiere hacer algo contigo en específico, Dani no. O sea, yo traigo mi carta. Salió inverso. No. ¿Y sí? ¿Y sí? No vayas, no vayas. Sale tu carta que representa un no porque está inversa, pero luego salen dos cartas que dicen que sí y que quiere, o sea, sí quiere hablar contigo. Lo dejo en ustedes, yo te diría que... Pregúntale si a alguien más. Puede ir Reni con Andrea. ¿Gerda es el otro que está en el final? No, puede ser con él. ¿Puede ir Klau? Yo, yo. Puede ir Klau con él. Sí puede ser. Ok. Pero Andrea es la que se quiere y va a dar la máscara. Sí. Vas a dejar a Andrea sola en esa esquina. ¿Sola? Yo le quería dejar la máscara. Tú vas a estar aquí. Tienes que estar sola a lo que cabe. Siento que a Gera le afectó mucho la energía, ¿no? Siento que a Gera siempre tiene como... Está como con todo. Bueno, es que ahorita se me dio como un poco de miedo. Sí. Ok. Vamos a dejar a Andrea y a Klau solas porque lo que sea que está aquí solo les permite a ellas estar aquí. Entonces, pues, suerte chicas. Lo vamos a dejar aquí tres minutos. Ok. Qué es madre. Guau, esta es la investigación paranormal en la que se siente más. Pero también quiero decir una cosa. Y es que siento que tú atraes mucho. Es que en estos momentos yo estoy en un camino muy espiritual, entonces siento que... Aparte, no sé si les he dicho en cámara, pero este anillo está completamente intencionado para hacer un portal a los mundos. Y cuando lo traigo puesto, es para invitar a entes a venir a convivir con nosotros. Es que siento que ellos son los opuestos. Lo mío lo repele, lo repele, lo repele. Y lo tuyo como que lo trae. Eso más tu invocación. ¿Querén es poder estar aquí, Klau? ¿De la hora? Eso es fuerte. Está muy fuerte. No, no. Pero... No. Pero cosas negritas. ¿Cómo? O sea, estoy viendo como... Al lado de mí. No, no sé cómo escribirlas. Estoy muy bien. ¿Por ahí? Me voy a cambiar. No sé, son como cosas negritas. Pero qué forma tiene. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Una que va a dar como de advertencia? ¿What? Es que están como trapeando. Te apunto el grit ahí. Ahí. Ahí salgo. En la puerta ves algo como movimiento del grit. ¿Qué? Como que siento con todo un palabra. La puerta. Es que está por la perilla. Sí, yo también me hago un poquito el movimiento del grit por la perilla. Ajá. Ajá. Y siento que Klau está muy afectado por la energía. Klau está muy afectada. No le pregunto por Klau. Klau, ¿cómo te sientes? Yo sí siento como algo en el ambiente. Qué raro, ¿por qué no le puse la máscara? No siento nada. O sea, no, póntala. Es que se siente bien raro, Renata. O sea, tú te la pudiste, ¿verdad, Pato? Qué bien. Es que, Renni, me siento ahorita como buzzing. Como si tuviera un montón de electricidad debajo de la piel. Bien raro. Ya no le puse la máscara. Pero nunca he sentido algo así. O sea, yo siento como... O sea, no sé, para mí se me siente un poco agitado. O sea, es que sí, o algo así. O sea, escuchando algo. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, algo muy extraño. Estaba escuchando cosas por ahí. Sí, ¿verdad? 30 segundos para ir con la institución. Hola. Ok. ¿Qué pasa? Ya pasaron tres minutos. Estamos... O sea, te estoy volteando el grid para allá. Porque André dijo que veía algo allá. Yo volteé el grid y en la perilla se ve como una lucecita verde. Y André se cree que quieren que la abra. Es que yo veía como destellos negros. O sea, ¿ustedes sienten mal? Este cuarto está muy pesado. Sí, ¿verdad? Se siente bien raro. André dijo que por allá... Y la apunté y en la puerta se veía como... Como en la perilla como un destellito verde. Y André también lo veía. Le digo que cada que parpadeaba veía como negro y como una calavera de advertencia. No se me ocurre otra forma de describirlo, pero siempre era como que esa misma forma. Y se fue moviendo más, 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 más para allá. Hacia la puerta. Y cuando Claudia apuntó ahí, se movió la perilla. Entonces no sé siquiera que la abra. Pero sí se... Bueno, sí fue diferente esta vez. Solo con André. Pero en la vela... Se me ocurrió. Ya no vamos a aprender más. Es que no sé por qué. Esa se supone que lo tienen atrapado. Ok, ¿qué aquí? Es que no sé por qué no dice qué pasaría si se acaban. Y esas nunca... O sea, ¿cuántas veces llevo años? Nunca se apagan. Puedo agregar que la verdad es que yo por lo regular yo siempre les digo no siento nada, no experimento nada, no sé qué. Apenas entré al cuarto, se sintió, pero como... No sé cómo explicarles, como si me hubieran como dado un shot de electricidad. Se siente, pero por debajo de la piel, pero muchísimo. Y yo por lo regular no siento nada. Lo que Andréa vio en forma de flashes y calaveros negros, ¿eras tú? Sí, no, sí era. Ah, ok. Y otra vez era el diablo. ¿Y en vez? O sea, sí. Es la máscara. La máscara tiene esa forma. También siento que representa un poco eso. Pero sí lo viste. Sí lo viste. ¿Quiere que abra la puerta? No es fuerte. ¿Escucharon eso? Wow. Ahora, justo cuando sale la carta que dice que no, que no vayas. Ese no era él. Te sale un no, para, y un sí. Hay dos personas hablando con nosotros en estos momentos. No sabemos con quién estamos hablando. Es el problema del tarot. Estamos hablando con alguien si no sabemos con quién estamos hablando. No, si vimos a... ¿Esto era una presencia que ya estaba aquí? De hecho, no. Estamos hablando tanto con los guardianes de Andréa como con el ente de la máscara. Ah, por el sí o no. Tus guardianes te dijeron que no vayas y él te dijo que sí vayas. ¿Qué querías preguntar tú, Ray? Hay algo que ya estaba aquí. Este espíritu vino por nosotros. Nosotros lo invocamos. Sí, nosotros lo trajimos y nos dice que fuimos muy tontos al traer. Afortunadamente, Raisa sabe cómo llevarlo. Sí, no se preocupen. O sea, nuestros guardianes solo están enojados porque estamos haciendo cosas peligrosas, como invocar cosas. Pero no se preocupen, o sea, yo estoy en clases, como les comento, y esto lo vemos. O sea, lo de hechizos para quitar, limpias, parar, cortar. Sí, ahorita nos limpiamos y quitamos toda la energía. Sí, Remy, eras la única que no se había puesto la máscara. ¿Qué va a pasar cuando abramos la puerta? Ok, nos está diciendo que la razón por la que les eligió a ustedes dos es porque eran las personas más desprotegidas en este lugar. Es que no traían... No traían nada, pues. La segunda razón por la que quiere que sean ustedes y quiere que vayan es porque... ¿Qué pasó? Te cerraron la puerta, ¿verdad? ¿Ok? Le cerraron la puerta, Renata, en la cara. Le tengo que meter en mi de esto porque dije, va, o sea, va a romper esto. Dámelo, yo entro. Pero me cerraron la puerta. No, espérate. Podrías sabotearle, investigar. Pero es que te oí raro. Remy, yo escuché cómo te cerraron la puerta. No, sí. Ajá, ¿por qué no lo grabé? No me imaginé que fuera a pasar algo. Y como nunca te pasa nada... Es que vende de adentro, no hay viento. Te está diciendo que... ¿Remy, ¿cómo daba? En estos momentos, él... No, pero tú no crees. Si no crees, estás completamente protegido de todo eso. Ni siquiera agarraste la sal que te vi. Igualmente les hago una limpia, chicas. No se preocupen. Fue cuando lo invocamos, lo llevaron a ese cuarto y que está solo ahí. Es como, digamos, abrirle la puerta a que salga. Ahí está. O sea, y de hecho, si sale, ¿tienes buenas intenciones? Dijiste que el ritual era para un espíritu neutro, ¿no? Sí. Yo creo que era neutro y siempre y cuando no lo peleemos, ¿sabes? No, pero ahorita no. No, o sea, el destino invoca espíritus malignos. A ver. ¿Quiénes buenas intenciones? Define buenas intenciones. O sea, que no va a ser nada. Sí, tiene buenas intenciones. Y te dice que lo hablas tú. Sí, ya sabíamos que querían que lo abran de, pero yo ahora puedo acompañar. Sí. Voy a entrar. Voy a entrar. Muy bien. Ok, ok. Ya vamos a ustedes a probar que voy a entrar con más ganas. Es que Lilith se los juro que les escucha que se movió algo ahí adentro. O sea, como, ¿qué? O sea, como algo que se movió. Sí, sí, sí. Preguntamos que si tenía malas intenciones y sale el diablo normal. Eso es un no. Pero al mismo tiempo nos recuerda que él es el diablo. O sea, no que es el diablo, sino que es la máscara. Diciéndote que no. Que no tiene... O sea, no nos va a hacer nada malo. Yo quiero ir. Yo voy. Pero te estoy diciendo que no hay que hacer. Raiza puede ir. Sí vas con Andrea. Bueno. ¡Oh, no! Ese fue un grullido. Ese fue un grullido. ¡Oh, Dios! Pueden ir las tres. Eso fue un grullido. Tú tranquilas, ni tú no me tomas la mano. Sí, no pueden ir las tres. Nada, nunca me ha hecho nada. Nos damos las tres. O sea, pero de verdad, yo nunca tengo miedo. O sea, yo ya no tengo miedo. Pero me tiró la puerta de la cara. Antes de que digan esto, esto ya no es un juego. Ahora sí estamos hablando. Invocaron algo. Estamos hablando con él. Antes de hacer el ritual de invocación, en ese cuarto no escuchaban nada. Nada, nada. Literal, ya vamos aquí un rato. Ajá, ya aquí cenamos. Hemos estado un buen rato. Lo que sea que pase ahí, ocupo que todas entiendan que no les puedo hacer nada siempre cuando ustedes no le tengan miedo. Imagínense, así súper rápido, que cuando entren en ese cuarto tienen un manto de luz blanco en ustedes. Ok, las tres tenemos un manto de luz blanco. Nada nos va a hacer nada. Estamos bien, estamos protegidas, nada nos puede tocar. Bueno, aquí estamos el Outer Team con Reni y con Jera. ¿Cómo se sienten, chicos, después de todo lo que acaba de pasar? Yo muy rara, oye. Es que nunca me pasa nada. Y se me hizo muy raro que se me cerrara la puerta. Literal, pareció como si alguien me hiciera que... Creo que también es eso, como que le molesta que no... Que no crea. Ajá. Toca ver qué hacen allá. La perilla se ve negra. No tienen las luces verdes. Ay, nosotros sí lo vemos con las luces verdes. No, no tienen las luces verdes. Bueno, los caras no se ven. No, literal, no se ven las luces verdes. Ay, de aquí. ¿A qué sentí? Yo, esto se vea la mano. ¿Qué? ¿Y algo muy negro? ¿Viste algo? Se los juro, ¿qué hago si son mojas? No, no. No, no. Sí, lo que sí. De ahí sí. Es el de la mano, espérate. No, hombre. Sí. ¿Se siente? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sonó más fuerte el espíritu. No, pues es que en verdad lo que trajimos solo tal vez se molestó con nosotros por molestarlo, por así decirlo, por traerlo. Y ya después de que lo liberaron, pues ya se fue. Antes de quitar mis cartas, le preguntamos a los guardianes, Andrea, ¿qué piensan de todo lo que acaba de suceder? Entre más vamos avanzando en esto de la magia, le van a salir de una magia. ¿Qué? No hay cartas malas en el tarot, solo hay cartas problemáticas Tiempo Andrea, tu lectura no puede ser tan mala ahora Pueden salirte dos buenas De hecho te sería la peor carta y la mejor carta del tarot Ok Te están diciendo lo que hiciste fue terriblemente peligroso Te metiste en un plano en el que no deberías de estar No sabes lo que estás haciendo Puedes causar cosas muy pesadas Esa carta también se usa mucho para acontecer muertes, divorcios, accidentes fatales Pero en esto te está diciendo que afortunadamente lo que hiciste no te va a traer nada malo Entonces no te va a hacer nada, él ya se fue, hizo lo que tenía que hacer, te sale el sol Aprendiste de esto y creo que después te vas a proteger más Y por último te recuerdan que no deberías de estar haciendo esto Esta es la única carta en el tarot que significa no y para Ya no lo voy a decir, ya no lo voy a decir A Clau no le va a pasar nada después de lo que acaba de hacer ¿Qué opinamos guardianes de Clau? Es lo que hizo ella Es así que opinan Porque yo solo acompañando era como una buena hermana También te dicen que paras Bueno Stop Te dicen que a ti no te va a pasar nada, que lo hiciste de buena fe Ay, a ver, si lo hice de buena fe acompañándola porque no quería que fueras solita Ay, te sale la muerte inmensa Eres una persona con mucha actitud espiritual y vas a poder hacer esto mucho más veces pero tienes que querer Pues entonces ahorita hacemos limpieza rápida También limpieza para nosotros Limpieza individual Y así termina nuestra investigación que yo creo que esta hora ha sido mi favorita Sí, la verdad O sea, ha sido la más completa Muy fuerte Es justo lo que yo comenté Que siento que es una investigación en la que todo el tiempo estuvo pasando algo y fue muy continuo Tuvo una storyline con inicio, clímax, fin Me gustó Sí O sea, realmente Todos nos asustamos Para mí fue ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Realmente sí nos pasaron muchísimas cosas Estuvo todo muy, muy denso Yo creo que fue un ciclo muy perfecto para este video Sí Siento que a mí nunca me hacen nada Ahorita me sentí como sacada de onda Me puse nerviosa y se me hizo raro O sea, siento que cuando iba a entrar yo muy tranquila con mi mascarita Y me cerró la puerta, me quedé en shock Yo creo que si no lo hubieran escuchado yo no hubiera dicho nada Pero como volteando a ver todo así que pero se escuchó fuerte Y dije que Se sintió raro Yo también quiero decir que siento que esta vez pues es la primera vez que tenemos a Pato Ajá Como la adquisición de la sociedad Y siento que fue muy como atinado porque no se quiso comunicar el espíritu con el péndulo Muchas veces los espíritus no se quieren comunicar con medidas fáciles porque les quitas la expresión Él quería hablar con nosotros pero les dijo tantas veces que no No porque no quisiera sino porque decía quiero pero ocupo algo en específico Por ejemplo también nos ha funcionado que con el libro rojo A veces sí se comunica porque puede decir más Cuando tienen una forma de expresarse abiertamente pueden comunicarse mucho más Y el tarot sí es muchas veces viable para esto pero como lo que pasó ahorita De momento a otro podemos estar hablando con diferentes entidades y tienes que estar preguntando ¿Tú cómo te sentiste Gerard? Creo que estuvo muy interesante el hecho de que invocamos algo E instantáneamente después de eso empezamos a escucharse ruidos Fue diferente a las otras experiencias que hemos tenido Yo también quiero decir que Rai ha mejorado mucho en esto de los espelos Lo invocaste tú Es que he de decirles bueno no hago muchos videos al respecto tal vez pueda ser más Pero pues ya llevo rato siguiendo un camino mágico Y siempre he dicho como me salen bien los hechizos No me lapado haciendo hechizos ni día y noche Pero pues me siento orgullosa de que funcionó Siento que soy buena spellcaster ¿sabes? Los espíritus no se quieren comunicar contigo pero eres buena trayéndose ¿Qué pasa si nunca se quieren comunicar con Rai? Yo sé, me odio Que dijeron cuatro veces que no entraran No, que no, que no Ya fue de bueno niña, entra Sí, ya dale Bueno, ya dale ¿Ustedes consintieron de que adentro de ahí? Cuando André y yo estábamos solitas A mí sí me dio mucho miedo en un punto Porque André estaba viendo para donde yo estaba Y yo sentía como algo y le dije están a mi lado ¿verdad? Y André fue, sí Fue una gran investigación Sí, de mis favoritas De mis favoritas No, y lo que se viene la verdad es que La que sigue me da miedo, sí La máscara del Iberio Esa máscara definitivamente es algo que tenemos que guardar Se va a un museo de la sociedad de los pasadillas Porque aparte pues sí se quedó con un espíritu guía Hasta puede servirnos para otras investigaciones paranormales Sí, la verdad es que sí estamos reuniendo nuestros objetos Para tener como un museo de la sociedad Sí, porque estamos planeando próximamente empezar a hacer como presentaciones en vivo Pero ya después les iremos contando Lo que sí es que ya tenemos merch ¡Yay! Entonces tenemos puesta menos red Menos ready Yo les voy a presentar la merch Para que vean aquí está una playerita de la merch Aquí está una suadera de la merch Y pueden ir a comprarla en Raibaldeshop.com 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 exactamente Es verdad A lo mejor me conoces una informada Raibaldeshop.com Raibaldeshop.com ¿Y qué incluye cuando compras cosas de la sociedad de las pesadillas? Déjame te digo Si compras cualquier cosa de la sociedad de las pesadillas Ya sea la suadera o la playerita Les van a mandar una photocard A la historia de una de las pesadillas Ajá, cada uno de nosotros tiene su propio photocard Si compras más o dos cosas Ajá, dos cosas Dos sudaderas, dos playeras Una sudadera o una playera Dos Dos O más En Raibaldeshop.com Raibaldeshop.com Si compras dos cosas o más de la sociedad de las pesadillas Su photocard viene firmada Esto nos permite traerles más y mejores videos a ustedes Y comprar cosas poseídas más caras Una caja con... Así es Una caja con posesión alta Si compras suficientes podemos comprar una casa embrujada, estaría genial Y comprar una casa embrujada Vivimos ahí Vivimos ahí un mes Si compras suficientes podemos hacer la investigación de la casa de Nueva Orleans La que está súper embrujada Sí La que... La de Amityville La de Coven Pero podemos rentar la de Coven Se puede rentar Y podemos hacer conjuros y hechizos Amigos, compren toda la merch Toda Pero bueno, eso ya es todo lo que les traemos en esta ocasión Yo soy Jera Yo soy Klau Yo soy Pato Yo soy Rai Yo soy Remy Y yo soy Andrea Y somos... ¡Las asociadas de bebé! No, espérense Y nos vemos en el siguiente video Bye 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 Bye